...su herida de sus habitantes y ser parte de ellos promenianos. Eso al pensar me parece un sueño tan lejano. Llegar a la arena de rodeno, el olor a tierra bojada, acero y tos. Sentir que el corazón empieza a latir más fuerte. Las heradas empiezan a balotar. El momento ha llegado. Se muere su amor.